Este sábado, este sábado, vuelven las emociones del fútbol, tres de la tarde, partido en la categoría un diecisiete de Cartago, se enfrenta el canto de Guapiro, en la categoría un diecisiete, vívalo, disfrútenlo, únicamente aquí, en TVCV Deportiva. TVCV Deportiva. En TV Cartago Digital, apoyamos al deporte, porque sabemos que es salud. TV Cartago Digital Deportiva.